En el municipio de Boca del Río, la venta de flores repuntó en un 60% durante las festividades relacionadas a Día de Muertos, lo anterior expresado por Carmen Nava, comerciante de la zona. Agregó que a diferencia de otros años, la venta ha tenido mejores alcances, pero hasta este momento no pueden quejarse del beneficio económico que se ha obtenido por las fechas de los fieles difuntos. Bueno, todavía nos queda un poquito de ganancia de los arreglos, porque la mayoría de lo que jala en Muertos son ramitos, ramitos para panteón, para los nichos, para sus altares, pero el arreglo grande es el que más o menos se quedó un poquito, pero pues bueno, la verdad no nos podemos quejar. En cuanto a los precios, la comerciante expresó que estos se han mantenido con la finalidad de no afectar el bolsillo de las y los boqueños. Subieron, siempre, siempre sube ahí los productores, pues bueno, tienen que también tener una ganancia, ¿no? Sí, sí estuvieron un poquito altos, pero al menos nuestro negocio se trató de mantener con un ramo muy, muy sencillo en 50 pesos. Pero sí, la flor de cempasúchil, el moco de pavo, que es el morado, se viene manejando desde una semana antes por las ofrendas que van poniendo desde escuelas y así. Este negocio, ubicado en el centro del municipio boqueño, agregó que están a la espera de la ciudadanía, que durante este fin de semana visitará a sus seres queridos en los Campos Santos, ya que muchos no asistieron el 2 de noviembre por los efectos del frente frío número 8. Informo Luis Mon, RTV, más noticias.